La cotorra es, desde hace mucho, el ave con la que se identifica la isla, por lo que ha devenido todo un símbolo en esta parte del archipiélago, si bien no es el único sitio del país donde se le puede encontrar. Ha habitado por centurias en nuestra insula, que en su tiempo fuera conocida como la isla de las cotorras. Sus pradios naturales son los palmares, bosques de pino, manglares y lugares donde crecen árboles frutales. Para anidar busca los huecos de los árboles, anteriormente horadados por pájaros carpinteros, aunque prefiera las palmas barrigonas o reales, donde construye su propio nido, y allí deposita entre uno y tres huevos a los que prodiga esmerada atención. Su vistoso plumaje y su característica algarabía constituyen un regalo de la naturaleza a la campiña pinera. Cierto que esta traviese parlanchina plumada es una mascota muy especial cuando se le tiene en casa, pero su lugar no es entre los humanos, sino en la libertad de la floresta, y en todos los sitios donde habita se realizan acciones de protección y vigilancia medioambiental para la conservación de esta especie endémica de Cuba y en peligro de extinción. Los especialistas son del criterio que el principal depredador de la cotorra es el hombre, quien modifica el medioambiente y practica con interés de lucro la caza furtiva. Es por ello que esta especie cuenta con protección legal en el país, que establece su veda permanente y prohíbe y sanciona su caza y venta. Las iniciativas científicas en área de preservar y multiplicar esta ave singular se concretan en la siembra de árboles frutales que favorecen su alimentación y en garantizar la protección de los sitios donde anida. Actualmente los refugios más seguros en la isla son las áreas protegidas de los indios, la cañada y la ciénaga de la nieve. Es todo un privilegio observar esas atractivas aves en las zonas donde habitan y para beneficio de todos, dejemos que continúen libres, llenando de colorido y alegrando con su bullicio los campos pineros. Inés Gordillo Guillama, Isla Visión